Es una de las estrellas más famosas y populares de Hollywood, pero en su ascenso a la fama le tocó vivir cosas que ahora reprueba totalmente de la industria. ¡Así como lo oyen! La guapísima actriz reveló que tenía que besar a todos aquellos que quisieran actuar al lado de ella como protagonista para descubrir si tenían química. Aunque suene difícil de creer, esos eran los métodos que se usaban en los 2000. Este chismecito salió a la luz gracias a que recientemente Annie fue entrevistada por V Magazine debido al estreno de su película The Idea of You. Hathaway no mencionó ninguna película en específico, pero recordó que en alguna ocasión le pidieron que se besara con más de 10 hombres como parte del proceso de selección de reparto. Me dijeron, hoy vienen 10 muchachos, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos? Y pensé, hay algo mal en mí porque no estaba emocionado. Pensé que sonaba asqueroso. Ann Hathaway. Claramente también aprovechó para sincerarse y expresar que consideraba ese método uno de los peores de la industria. Y vaya que lo era. En la década de 2000, y esto me pasó a mí, se consideraba normal pedirle a un actor que se besara con otros actores para probar la química, que en realidad es la peor manera de hacerlo. Ann Hathaway. Eso no fue todo, pues ya entrada en la plática, confesó que debido a que era muy joven, accedía a esos métodos, fingiendo entusiasmo por miedo que, al negarse, pudiera perder el protagónico. ¿Qué opinas de esto? ¿Sabías que en el 2000 estas técnicas eran usadas?